La verdad que la primera semana del juicio a Daniel Sancho ha dado mucho que hablar en los medios, en las redes sociales, desde prácticamente el jueves estamos parados en el juicio, el juicio reanudará mañana con más testigos y en estos días apenas ha habido novedades, puesto que el juicio no ha ido adelante. Pero sí que hemos podido reposar bastante toda la información que, ojo, no dejamos de estar especulando acerca de un juicio sobre el que se están filtrando elementos muy concretos, desconexos a los medios de comunicación porque es un juicio celebrado a puertas cerradas. Entonces, con la información de la que disponemos estamos tratando de hacer encaje de bolillos y muchas veces puede ser que nos equipequemos en la interpretación y en cómo vayamos montando el relato. Pero en este vídeo sí que quiero abordar un poquito la función de Rodolfo Sancho, el padre de Daniel Sancho, puesto que, independientemente de los datos de los que tenemos a disposición que están siendo filtrados, sí que hay unos elementos que son inequivocados, son certeros, y nos permiten especular acerca de su función, de hasta qué punto Rodolfo Sancho es un padre coraje y tratar de explicar, comprender también, que no es justificar su comportamiento, porque ha sido tildado desde distintas instancias como controvertido, algunos lo han criticado, otros lo han justificado, pero vamos a ver, vamos a comprender en este vídeo cuál es la función de Rodolfo Sancho y quédate hasta el final porque te hablaré de lo que yo creo que está haciendo, cumpliendo con esta función, y están iniciando a ver datos que posiblemente están alineados con esta tesis, así que no te lo pierdas, venga, vamos con el vídeo. Sí, así es, muchas personas han criticado la función de Rodolfo Sancho en este juicio, que se ha vinculado a su hijo, se ha comprometido desde el primer momento, incluso con una actitud casi desafiante, interpretada como desafiante, aunque yo creo que es fruto de mucha información que las personas no tienen a disposición, y simplemente se limitan a interpretar aquello que ven, la parte superficial. Recordarás que al principio de este juicio, Rodolfo Sancho en sus declaraciones se tomó esto casi como un reto, un desafío personal, parecía salido de una sesión de estos coaches motivacionales, que solo te hacen ver el único elemento posible, que es el de ganar o ganar, que te motivan en plan juja, juja, y que, bueno, te lanzan ahí, ante los imprevistos, imponderables, la incertidumbre, a ver si consigues cumplir con tu reto. Desde luego que esa motivación a veces es buena en la vida. Creo que era Jacques Coucteau que pronunció una frase una vez que decía lo hicieron porque no sabían que era imposible. De alguna manera, a veces ir con esta idea casi descabellada, casi ignorante de no saber a lo que te enfrenta, te ayuda para no ponerte excesivas limitaciones ante contemplar una realidad que puede ser muy desesperanzadora. Y desde este punto de vista yo creo que para un padre que de alguna manera necesita aferrarse a algo, a algún atisbo de esperanza de ver liberado a su hijo, independientemente de lo que ha hecho, porque al final el amor que puede tener un padre a su hijo, una madre a su hijo, naturalmente es incondicional. Naturalmente, ¿bien? A veces no es así, ¿bien? Pero yo creo que todos, lo que hagan nuestros hijos, todos los que tenemos hijos, hagan lo que hagan, tenemos una tendencia natural a empatizar o incluso a simpatizar con él y tratar de ir mucho más allá de lo que cualquiera podría hacer con el fin de justificarle. Al final estamos hablando de, a partir de los hechos, ¿no? A partir del desmembramiento del cadáver de Edwin Arrieta, la cuestión se ha convertido en un elemento de vida o muerte para Daniel Sancho, ¿no? Y yo creo que su padre normalmente, naturalmente, abogará por querer ver a su hijo vivo y que viva muchos años, haga, habiendo hecho o incluso siendo culpable de lo que haya hecho, ¿no? Entonces, hay que poner en cuenta ese elemento, ¿no? Y que ante posiblemente una situación al inicio en la que, tal como estaban las declaraciones, tal como fue la investigación, tal como fue también la asunción de culpabilidad ante los investigadores por parte de Daniel Sancho, creo que los abogados se lo pusieron muy crudo a la familia Sancho y creo que posiblemente, incluso tengo entendido, no sé si fue así, que el no recurrir a un abogado privado se debió a que posiblemente no encontraron algún abogado que estuviera dispuesto, dentro de lo que es la moralidad y la ética de los letrados de Tailandia, a defender a capa y espada a Daniel Sancho de una manera incondicional. Es posible que se hayan encontrado con abogados privados que le hayan puesto las cosas muy crudas y le hayan dicho, esto es cadena perpetua o es pena de muerte, de ahí nos salimos, ¿no? Y que posiblemente ellos, ante los acontecimientos, con un poquito de quijotismo, el típico quijotismo español de querer ir contra los molinos de viento, querer ir a salvar la Dulcinea, aunque fuese imposible hacerlo, necesitaban aferrarse, yo creo, a una mayor esperanza, una esperanza que fuera más optimista que la menos pesimista de esas dos, que sería ver de por vida entre rejas a Daniel Sancho, ¿no? Yo creo que esa actitud inicial, ¿no? Que muchos confundieron como salido de una sesión de coach motivacional, ¿no? De Daniel Sancho casi desafiante, perdón, de Rodolfo Sancho casi desafiante, se debe a esto, se debe a esa necesidad humana de quererse aferrar a una esperanza que fuese un poquito más optimista respecto a cómo le pusieron las cosas de crudas los letrados que contactaron, los primeros letrados que contactaron en Tailandia, ¿no? Después, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que a lo largo del juicio, pues, se han dado, nada más iniciar la semana con el juicio, se han dado una serie de situaciones que también, una vez más, han puesto a Rodolfo Sancho en entredicho, ¿no? Primero con el documental, que parece ser que se va a convertir en una serie, del que la familia Sancho pretende recabar unos ingresos que entiendo yo que son necesarios para mantener a Daniel en la cárcel. Entiendo yo que, por mucho que lo hayan criticado algunos, se trata de un actor, y siendo un actor, cada cual cocina con los ingredientes que tiene. Nunca mejor dicho por el hijo que se da de cocinero, ¿no? Quizás es un símil equivocado, ¿no? O poco oportuno, ¿no? Para esta situación. Pero quiero decir que Rodolfo Sancho, al ser actor, trata de extraer lo que puede con los medios que tiene, con los recursos que tiene. Hubiese sido abogado Rodolfo Sancho, pues a lo mejor hubiese tirado de otros recursos, ¿no? Que le da, a lo mejor, el ejercer su actividad como abogado. Si hubiese sido fontanero, pues hubiese extraído los recursos de fontanero. Al ser actor, entiendo yo que cada cual trata de afrontar los problemas como puede, ¿no? Y ha encontrado esa fórmula, ¿no? Muchos lo han criticado, pero al final yo creo que es el resultado de querer... Siempre lo digo con esa intención de querer comprender antes que justificar. Con esto no le estoy justificando, pero estoy tratando de comprender su situación, ¿no? Entonces, bueno, al ser actor, dispone de contactos, dispone de medio y el dinero lo necesita. Yo no sé de dónde ha salido eso, que la familia Sancho está acomodada y medianamente rica. Porque sea un actor español que ni siquiera es un actor internacional. No lo conocen fuera. Es decir, es un actor que se ha movido prácticamente en el entorno nacional. No te creas que los actores nacionales estén forrados, ¿no? Y es más, yo creo que si Daniel Sancho recibía dinero de Erwin Arrieta, es porque él de familia tampoco tenía mucho, ¿no? Entonces, entiendo yo que ese dinero lo necesitan de verdad. Además, por lo que yo he podido recabar de información, en las cárceles se le puede dar a los presos, se le puede mejorar un colchón, se le puede mejorar incluso el menú, la comida, y se puede pagar incluso con el fin de que protejan con un ojito más de detalle a Daniel Sancho, al preso en este caso, con el fin de que no le ocurra nada, ¿no? Al final estamos hablando de cárceles. ¿Dónde está él? Ahora no es una cárcel muy dura, porque parece ser, por lo que yo he escuchado, que a los delincuentes, ¿no? A los asesinos, a los que tienen que ser juzgados todavía, tratan de meterlos en cárceles que no sean excesivamente duras para que puedan llegar al juicio físicamente en buenas condiciones, puesto que se les van a hacer fotos y que, de alguna manera, el Estado tailandés no quiere propiciar, sobre todo incluso cuando son internacionales estos presos, no quiere propiciar unas voces en contra de cómo se tratan a los presos en las cárceles tailandesas. Ahora sí, en la eventualidad de ser declarado culpable, iría a otra cárcel donde estaría mucho más expuesto, ¿no? Por lo tanto, ese dinero yo entiendo que lo van a necesitar, por estas razones, por lo tanto, comprendo también. Lo que sí, quizá, puede haber sido fuera de lugar con respecto a la serie de HBO es el hecho de que hayan querido hacer coincidir el primer capítulo con el primer día del juicio. Quizás algo un poco tétrico, ¿no? Por utilizar una palabra, y que algunos han tildado de una actitud casi psicopática, ¿no? O narcisista por parte del padre de Daniel Sancho, de Rodolfo Sancho, de querer, por así decirlo, acaparar la atención aprovechando el juicio del hijo, donde el hijo va a ser juzgado y puede ser condenado a muerte, ¿no? Casi como algo cínico por parte del mismo padre respecto al hijo. Pero yo creo que estas son lógicas de comercio, ¿no? Al final inicia el juicio y cuando tiene más revuelo, y es cuando puede monetizar mejor este documental. Entonces, si al final se trata de dinero que hay que recabar para darle unas mejores condiciones durante toda la vida, ojo, porque si es cadena perpetua, Daniel Sancho va a pasar muchos años, es joven. Entonces, claro, y no está claro que sea extraditado después, etcétera, etcétera. Entonces, son muchos años, hay que dotarse de mucho dinero. Entonces, en ese sentido, lo veo todo de alguna manera que me encaja, ¿no? Hay otro elemento más con respecto al documental, y es el hecho de cómo se vaya a percibir por parte del juez, por parte de la justicia tailandesa, el hecho de que en España se esté haciendo una... ¿Cómo se dice? Un documental sobre un asesino, que no es un asesino en serie, pero que podría pasar como uno de los grandes asesinos de la historia que han pasado carniceros, podrían llamar carnicero, podrían llamarle que ha pasado por Tailandia, ¿no? ¿Hasta qué punto esto es moralmente aceptable, no? Yo entiendo que haya una intención por parte de la familia Sancho de recabar dinero para atender a Daniel a lo largo de todo el periodo que vaya a estar en la cárcel, si es cadena perpetua, o que vaya a estar en... hasta que se le ejecute, en el caso de ser una ejecución capital, ¿no? Una condena capital. Pero claro, quizá no se ha medido la contrapartida, ¿no? La contrapartida es que posiblemente esto se ha juzgado negativamente por parte de una cultura, la tailandesa, que pueda llegar a pensar, pero fíjate, estos españoles que tienen a un asesino aquí que mata y descuartiza a su amante y le hacen una serie, ¿hasta qué punto esto podría ser incluso concebido casi como una apología, ¿no?, del crimen, ¿no? Es así que escuché en un directo de Triunars que en Estados Unidos está prohibido realizar series o que incluso el entorno de los detenidos, de los que están siendo juzgados, capitalicen lo que le ha pasado al condenado o al presunto responsable para evitar precisamente que se genere una espectacularización, que se haga como una... que se provoque un efecto llamada, ¿no? Ya que, bueno, esto podría alentar a algunas personas que quieren pasar a la historia de alguna manera a buscar este tipo de fórmulas, ¿no? A buscar el asesinato, el magnicidio, por así decirlo. No entendido como el asesinar a una persona famosa, sino hacerlo con el fin de obtener una serie de, digamos, ventajas, ¿no?, a nivel de fama, ¿no? Hay muchas personas que pueden tener problemas de personalidad, que pueden tener graves trastornos de personalidad y que aspiran, a lo mejor, convertirse en famosos, aunque fuese por matar, descuartizar, asesinar a alguien y que vean en la espectacularización de este tipo de crímenes una oportunidad para convertirse en ello, ¿no? Un poquito como pasa con el suicidio, ¿no? En España se trata de no hacer... de no dar muchas noticias, de no crear series que provoquen, ¿no? Que espectacularicen eso con el fin de que no se vea eso como algo glamuroso, ¿no? Entonces yo creo que posiblemente el entorno de Daniel Sancho no haya contemplado el impacto que puede causar en la moral tailandesa que al final tiene que juzgar a Daniel Sancho hasta que punto esto de crear una serie sobre el asesino puede ser incluso contraproducente y entonces aprovechar la justicia tailandesa para dar una condena ejemplar con el fin de que todo esto se zange de una manera acorde con su moralidad, ¿no? Pero puede ser que esto no lo hayan contemplado o puede ser también que lo hayan contemplado pero que el escenario, es decir, las posibilidades que tienen, las opciones que tienen sean de salir prácticamente incluso a cadena perpetua sean tan pocas que al final han querido tirar la casa por la ventana. No sé si me explico. Es posible que ellos dispongan de una información de que esto está prácticamente ya decidido y entonces a la desesperada pues actúen incluso haciendo un documental. Y con esto pasamos al tercer punto que es lo que está ocurriendo ahora en el juicio, ¿no? Y tiene que ver un poquito con este cambio de actitud del padre de Daniel Sancho, de Rodolfo, que parece ser, según dicen, que se ha derrumbado y que hasta incluso ha tenido que ser consolado por los abogados de la familia de Edwin Arrieta, ¿no? Se ha hablado también de un posible pacto, etcétera, pero no hay ningún pacto. Ha hablado ya el abogado de Edwin Arrieta. Lo único que simplemente es una cuestión de resarcimiento moral en el sentido de, como es una familia cristiana, la de Edwin Arrieta, bueno, considerar que buscar el perdón siempre y cuando el culpable se manifieste como tal, ¿no? Básicamente es eso. Pero no hay ningún pacto que vaya más allá de eso tras las palabras del propio abogado, ¿no? Pero sí es cierto que ese repentino decaimiento, ¿no?, de Rodolfo Sancho ha llamado mucho la atención a algunos que no lo han entendido. ¿Cómo puede ser que vas en plan que te lo has tomado como un desafío, como un reto? Dices que hay incluso dos víctimas, que Daniel es otra víctima, ¿no? Y luego te vienes abajo así, ¿no? Yo creo que, bueno, al final los juicios son así. Uno va, una cosa es plantearse la cosa desde el principio, desde el momento en el que, digamos, padeces ese estado de shock, ¿no? Y no tiene, apenas tiene contacto con la realidad y como poco a poco conforme avanza el juicio, la realidad te golpea, ¿no? Te golpea a bofetadas y esa grande dosis de realidad que está viviendo, ¿no? Como puños, ¿no? Rodolfo Sancho, ahora en el juicio, ahora, no antes, porque antes era fácil hablar, pero ahora que lo estás viviendo día a día, minuto a minuto, estás analizando, estás viendo las caras de la persona, estás viendo cómo hablan ellos, te puede iniciar a hacer una idea mucho más fidedigna de las posibilidades que tiene. Y es posible que ese quijotismo inicial, ¿no? Ese salvanduzcinea, ese optimismo ciego inicial, que era como un clavo ardiente al que se tenía que aferrar, al menos para creer en algo, poco a poco esté haciendo mella. Un poquito como le pasa a muchos deportistas, ¿no? Antes de las competiciones salen a la cancha muy cargados, pero a lo mejor luego reciben tres, cuatro goles en lo primero, 30 minutos y es un partido de fútbol, o te puedo decirlo, boxeadores, ¿no? Reciben tres, cuatro golpes y su motivación se viene abajo y empiezan a creer que no puede, ¿no? Entonces, es comprensivo también que Rodolfo Sancho ahora muestre esta debilidad, ¿no? ¿Por qué? Porque antes no tenía contacto con esa dosis de realidad que está teniendo ahora. Y para finalizar, creo que debemos de considerar aquello que yo te dije en la introducción de este vídeo y es un posible papel que estén jugando a través de la defensa independientemente del juicio y de la sentencia. Sí, ¿a qué me refiero? Muchos han criticado a la defensa e incluso a Rodolfo Sancho por ser excesivamente vehementes, ¿no? Por incluso una actitud chulesca de Daniel ante el juez amedrentando, ha sido amonestado, etcétera, ¿no? Y por qué lo hace si está pendiente su vida de ello, ¿no? Y ya lo comenté en otro vídeo. Es posible que esto lo estemos interpretando nosotros desde la falta de información, pero con la información de la que ellos disponen es posible que la cosa la tengan mucho más cruda y este decaimiento de Rodolfo Sancho viene a ver que viene a posiblemente a demostrar que inician a tomar conciencia de lo que inicialmente le dijeron posiblemente los abogados que no contrataron y que prácticamente esto es cadena perpetua o pena de muerte, ¿no? Y que entonces ya su manera de expresar y la manera de cuestionar a los testigos ya no atienda a una agenda orientada a mejorar la sentencia, sino que vaya directamente dirigida a estancia mucho más alta, ¿no? A convencer a la opinión pública, a crear un movimiento social, como suele pasar en Estados Unidos, ¿no? Cuando una persona la condenan a muerte, y hay muchas personas que están en contra de la condena a muerte y empiezan a realizar piquetes, empiezan a crear como comités, etcétera, etcétera. No hay que olvidar que el Estado español, el gobierno español actual, es un gobierno progresista, un gobierno que está en contra de la pena de muerte, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto todo el comportamiento de Daniel Sancho ya no está orientado a obtener una mejora de la condena? Porque posiblemente ya tengan claro que la condena está ya decidida y simplemente lo que están tratando de hacer es conseguir un movimiento social, conseguir crear un relato suficientemente convencedor como para iniciar a explorar la vía diplomática, es decir, que altas instancias del gobierno de España intervengan, ¿no? Y puedan hacer que suceda algo inesperado, ¿no? Posiblemente un indulto, posiblemente alegar a una posible incluso, quién sabe, locura, ¿no? De Daniel Sancho y que requiere de un tratamiento y que tiene que venir a España, en fin. Lo que yo estoy planteando aquí es la posibilidad de que lo que estemos viendo dentro del juicio y el comportamiento de la defensa no esté orientado para nada a mejorar la condena, sino que posiblemente ya dispongan de pruebas de que la condena va a ser la que va a ser y que lo que están tratando es de que el juicio tenga un impacto mediático suficientemente potente, poderoso como para iniciar a mover y los diplomáticos a nivel de otras instancias para salvar a Daniel. No sé, esta última interpretación me parece bastante plausible viendo que hasta los abogados de Daniel Sancho o los abogados de oficio que tiene apenas están haciendo algo, ¿no? Todo parece ser que está decidido y que incluso ese documental no esté orientado solamente a generar esos ingresos que necesita Daniel Sancho, sino que posiblemente esté orientado a sensibilizar a España, sensibilizar un movimiento social para que se cree un movimiento social en España que presione lo suficientemente a los políticos al gobierno para que inicien a moverse y los diplomáticos. No sé, escríbeme tú qué es lo que opinas al respecto y dime si te ha gustado el vídeo, que le des a like, si hay alguna novedad que no conocías y la has descubierto en este vídeo a nivel de especulación también, escríbemelo que es lo que más te ha llamado la atención de mi relato, dale a like, compártelo y suscríbete si quieres saber más porque así nos veremos en el próximo vídeo. Un beso. Hasta pronto.